Voy a contar una historia, ponga mucha atención, bajo una escala sucedió. Se le pidió predicar la palabra de Dios, si él te pide escapar. Hay una nave muy grande que salió para atarse, la roya del barco subió, pensó que así podía ver, escapar de la presencia de Dios. Más que Jehová levantó un movimiento en el mar y una gran terrestre, los marineros llamaban cada uno a su dios, sentían miedo y temor, a dos atemorizados. Y ya no la suerte, la suerte cayó en el conas, tomaron fuerzas conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas, tomaron fuerzas conas y lo arrojaron al fondo del mar. La palabra de Dios, y vino un pez, la roja muy grande y se lo trabó, si se lo trabó, porque el conas no obedeció la palabra de Dios. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Más que Jehová levantó un movimiento en el conas y lo arrojaron al fondo del mar. Gracias.